¿Qué se requiere para una verdadera innovación tecnológica? Miren, especialmente en las últimas décadas, el desarrollo en diferentes países se ve que siempre va de la mano de la innovación, de cómo se adopta la tecnología, de cuarto se invierte en investigación. Especialmente en los países donde las economías son digitales, esto toma mayor relevancia. A mí me ha tocado verlo en China, en Estados Unidos y en muchos países de Europa. Si bien muchas empresas o muchos emprendedores o instituciones en todo el mundo lo tienen claro, pues no siempre existen las condiciones para que esta innovación sea una realidad. Entonces, el día de hoy quiero platicar contigo cuáles son las condiciones que tienen que existir para que efectivamente exista un desarrollo tecnológico, una transformación. Primero, tiene que haber regulaciones adecuadas. O sea, si bien en muchos casos las regulaciones, leyes, políticas de los países protegen a las personas, protegen a los consumidores, protegen a los ciudadanos, las regulaciones excesivas también pueden dificultar la innovación. Los gobiernos de todo el mundo deben ofrecer incentivos para un mayor desarrollo de startups, empresas que se dediquen a fintech, a crear aplicaciones, a crear tecnologías que utilicen el Internet de las Cosas, el Big Data. Pues tienen que crear políticas que permitan a las empresas una mayor adopción y mejores servicios que sean digitales, que les bajen impuestos a esos emprendimientos. En muchos casos, las empresas están dispuestas a apostar por una innovación tecnológica e integrarlas en sus procesos. Sin embargo, los gobiernos tienen que facilitar ese camino porque solos no lo van a poder hacer. Segundo, se requiere definitivamente un liderazgo adecuado. Para que una empresa inove en nuevas tecnologías, tiene que haber un liderazgo sólido y se tiene que utilizar el método experimental y se tiene que estar dispuesto a invertir y, pues bueno, también a aceptar el fracaso. De hecho, los buenos líderes son capaces de establecer una agenda adecuada dentro de la organización en la parte que tiene que ver con innovación. O sea, la innovación requiere cambios y, de manera general, los mandos medios y los mandos altos tienen que estar dispuestos a hacer los cambios que se requieran. Desde la alta dirección, tiene que haber un legítimo interés por transformar a la empresa, si no, no va a jalar. Entonces, a pensar de que tengamos que mover el status quo, mover lo que tradicionalmente hacíamos, del mismo modo, hay que ser capaces de crear una nueva agenda donde los colaboradores, la fuerza laboral de las organizaciones, pongan a la innovación como una de sus prioridades y que se entienda como un proceso paralelo a la operación actual de la empresa. Las innovaciones tecnológicas provienen de equipos que están motivados, que están entusiasmados, que aman su trabajo, o sea, son felices trabajando. Y un líder fuerte proporciona al equipo energía y motivación para que puedan seguir haciendo mejor su trabajo de una manera distinta. Y finalmente, este que también es muy importante, desarrollar talento a largo plazo. Uno de los grandes problemas que enfrentan las organizaciones en todo el mundo es la falta de talento adecuado para realizar sobre todo los cambios que se necesitan. Los gobiernos de todos los países tienen que tenerlo muy claro y pensar en estrategias de mediano y de largo plazo para permitir el desarrollo de nuevas habilidades de sus ciudadanos desde que son niños. Hablo de habilidades digitales en todos los niveles. Y sobre todo, cuando ya llegan a las universidades públicas o privadas, que haya ya programas de estudio que promuevan todo el desarrollo tecnológico. La verdad es que, por ejemplo, en todas las carreras se debería enseñar programación. No porque quieras tener muchos programadores, sino para que los estudiantes tengan pensamiento estructurado y lógico. Que sepan utilizar el método, métodos de estudio académicos para innovar. que sean capaces de crear nuevas soluciones, de pensar, de desarrollar empresas. Un mayor número de startups, aunque fracasen con algunas de estas que peguen, va a hacer que el mercado de ese país, pues al tener esas nuevas soluciones y esas nuevas empresas, mejoren automático. O sea, como hemos insistido en muchas ocasiones en estas cápsulas, no se trata exclusivamente de hablar de plataformas tecnológicas y metaltecnología. Es más bien un cambio de mentalidad que permita que la innovación y el desarrollo tecnológico en todas las organizaciones del país, permíe. México tiene la capacidad de seguir adelante, pero se requiere un líder que sepa que la innovación es importante, que la tecnología es importante, que la investigación es importante. Hagamos esto una realidad. Nadie va a venir a hacerlo por nosotros. Nos vemos en la que sigue. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!